Un novio, todavía no puede, su novia ahorita, su novio es su carrera. Dilo dolida, pero yo les decía, a ver, Ángela tiene... Dijo que ni nunca me ha pegado, fue abuelo de su amor. Una verdadera irresponsabilidad, tremenda irresponsabilidad. Ya me había enterado. A mí me encantaba la pareja, a mí se me hacía una pareja diferente, se me hacía... Como era de esperarse, gracias a la polémica, el amor se acabó. ¿Duró más el escándalo que ni su relación? Ángela Aguilar sigue en medio de la controversia tras darse a conocer unas imágenes, donde se le ve muy cerca y sumamente cariñosa, al lado de un señor, que resultó ser el compositor mexicano Guzilao de 33 años de edad. Este compositor ha trabajado con grandes figuras de la música mexicana como Cristiano Dal, calibre 50, y la propia Ángela Aguilar. Pero lo que más causó revuelo no fue darse cuenta que Ángela ya tenía esta relación, sino la enorme diferencia de edades entre ambos. Mientras Guzilao tiene 33, Ángela apenas cumplió 18. El ganador del Grammy Latino también confirmó en un video que efectivamente él estaba saliendo con Ángela, desde mediados del mes de febrero. Pero ahora fue el cantante José Manuel Figueroa, quien opinó al respecto, y vaya que nos sorprendió, al asegurar que no solamente él ya estaba al tanto de esta polémica relación, sino que nos dio varios detalles. A mí me encantaba la pareja, a mí se me hacía una pareja diferente. José Manuel dijo que ojalá triunfara el amor, que al final de cuentas ellos sí estaban muy enamorados. Tal cual lo escuchaste, como José Manuel mencionó, que amaba la relación. Probablemente esto nos da a entender que ya llegó a su fin, Ángela y Guzilao ya no andan. Obviamente fue por esta gigantesca polémica, que tal vez la pareja decidió ponerle fin a su corta relación sentimental. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos. Sobre este joven compositor, quien de hecho cuenta con una trayectoria muy importante en el medio del regional mexicano. José Manuel Figueroa incluso dijo admirar bastante su trabajo. Eres el único compositor que envidia, y esto te debe de servir hermano, para que compongas. José Manuel destacó que Guzilao es un buen amigo de él, y que de hecho compuso el tema Miranos Ahora de Calibre 50, que al parecer es dedicado a nada más y nada menos que a la propia Ángela Aguilar. El hijo de Joan Sebastián se deshizo en halagos para Ángela. De hecho mencionó que cuando la joven viva un gran romance, ella podrá cantar con muchísimo más sentimiento. Porque ahora sí podrá vivir en carne propia lo que es el amor, y si de paso le rompen el corazón, podrá escribirnos unas letras que qué barbaridad, podremos disfrutar al máximo nosotros también. Yo creo que el día que ella se enamore perdidamente, y que le rompan el corazón, va a cantar espectacular. Para este momento, incluso José Manuel Figueroa se preguntó si acaso Ángela ya era mayor de edad, porque se estuvo refiriendo a ella como una mujer. En este momento le preguntó a la reportera si acaso ya era una mujer, o aún era menor de edad. Ya cuando le dijeron que ya había cumplido apenas los 18 años, ya dijo, ok, una gran mujer que cantará maravilloso. Ya para que José Manuel tenga la duda de si Ángela aún es una niña o ya es mayor de edad, nos hace pensar por qué el compositor mexicano de 33 años, Guzilao, se fijó en una tan jovencita. Después de que Ángela subiera su video explicando cómo se siente tras la filtración de esas imágenes, toda la familia Aguilar se trasladó a París, donde van a permanecer unos días disfrutando sus vacaciones. Además están buscando conexiones en la bella ciudad de París para poder presentar a ella el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras. A través de un video en vivo, Pepe Aguilar ni siquiera quiso tocar el tema de su hija Ángela con el compositor mexicano. Simplemente dijo que algunos medios andaban diciendo puras tonterías. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.